Hoy vemos una metodología que te ayudará a crear una estrategia muy valiosa para este 2022, así que acompáñame. Negocios en Digital 886. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes especial, lunes 14 de febrero del 2022. Dar cordial saludo a todos aquellos, todos seres humanos, pues que vivimos el amor, la amistad, que lo puedan haber disfrutado en sus familias. Y pues que en realidad el mundo necesita más amor y menos guerra, menos violencia. Así que un voto por que seamos tolerantes, valoremos a nuestros seres queridos y pues tengamos ese amor que a muchos nos hace falta. Bueno, vamos a empezar hoy, como les decía, el lunes 14. Vamos a hablar sobre una metodología que nosotros aplicamos para desarrollar nuestra estrategia, que es el método SOSTAC. Ya lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes de invitarles a que si tú eres un CEO, un empresario, un dueño de empresa, un gerente de ventas, un gerente de marketing y que desees implementar embudos de venta en LinkedIn para captar potenciales clientes calificados de manera constante, predecible y escalable dentro de LinkedIn, pues con nuestras mentorías lo puedes implementar. Elites for sales son nuestras mentorías. Estamos ya en una convocatoria para la segunda edición que esto va a empezar el martes 15 de marzo. Es decir, ya estamos a un mes básicamente. Así que nada, darles la bienvenida a todos aquellos que quieran presentar su candidatura y que será un placer ver si podemos colaborar en este sentido con estas valiosas empresas que ya nos están dejando sus solicitudes. Bueno, volviendo al tema, hoy vamos a hablar sobre la metodología SOSTAC, que es una metodología creada por Peter Smith, es un experto marquetero que nació en Londres y que tiene su empresa PR Smith, una de las, digamos, que es muy recomendado. Yo antes utilizaba la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción, pero esta es, digamos, más completa. Lo vamos a revisar. Y claro, la diferencia entre una pequeña y una gran empresa es la posibilidad que tú tienes de asentarte, plasmar, documentar, razonar cuál va a ser esa planificación al futuro. Sin esa planificación al futuro, pues muy difícil puedas tener un éxito y un crecimiento, pues solo serán patadas de ahogado, acciones de un lado para el otro. Pero una planificación es súper importante. Entonces, bueno, como lo hacen los deportistas, siempre hay una planificación antes para llegar a las Olimpiadas. Entonces, bueno, SOSTAC viene del acrónimo en inglés que es de situations, objectives, strategies, tactics, actions y control. En español, bueno, el análisis de la situación, los objetivos, la estrategia en sí, las tácticas, las acciones y el control. Bueno, esta metodología nos lleva a plantearnos más de 33 preguntas, de las cuales se condensa principalmente en seis. Son seis pasos que, en base a preguntas, te lleva a hacer una reflexión para analizar. Analizar, justamente desde la situación actual, como habíamos mencionado en la intro, hasta definir cómo controlamos ese funcionamiento. Vamos evaluando si estamos yendo por buen camino. Entonces, la primera pregunta sería dónde estamos ahora, ¿sí? La situación actual. Ya vamos a ir desglosando cada una de ellas. La segunda, ¿dónde queremos estar? Es decir, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Tercera, ¿cómo llegar hasta ahí? Bueno, de manera general, ¿qué estrategias queremos aplicar? La cuarta es, ¿cómo exactamente lo vamos a conseguir? Es decir, de esas estrategias las vamos a bajar a tácticas. Luego, ¿cómo detallamos esas tácticas? Es decir, ya el plan de acción, quién va a ser, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Y sexto, ¿cómo controlamos el funcionamiento? Estas seis preguntas, estas seis inquietudes, serían la matriz de cómo vamos llevando estos seis pasos, desde el dónde estamos ahora, desde nuestra situación actual, hasta una evaluación continua de lo que estamos ejecutando, ¿no es cierto? Así que, bueno, para resolver estas dudas, obviamente debemos indagar en más detalle. Y, por ejemplo, en la primera fase, ¿de dónde estamos ahora? Pues debemos hacer un análisis del mercado, análisis del cliente, análisis de la competencia, un diagnóstico, obviamente, un FODA de la situación en la cual nos permita entender qué estamos proyectando, qué estamos comunicando, en qué medios estamos, a qué público objetivo estamos llegando, cómo nos están percibiendo, en fin. Una serie de re-preguntas que te ayudan a aterrizar toda la situación de dónde estamos ahora, primera fase. Segunda fase, ¿dónde queremos estar? ¿Cuáles son entonces esos objetivos? O sea, si estamos en un punto B, que fue la primera pregunta, ahora al punto A, al punto B, al siguiente punto, ¿a dónde queremos ir? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestra propuesta única de valor? Que aunque sea un entrillado, en realidad es súper importante detenerse, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo de alto valor, esa transformación a mi único público objetivo? Por eso es importante también identificar cuál es tu público ideal. Esto en la fase 2. Fase 3, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo queremos posicionarnos? Es decir, ya identificamos, vamos entendiendo cuáles serían la secuencia de hitos, las estrategias que vamos a implementar, qué sistemas vamos a ocupar, qué herramientas vamos a ocupar. Entonces, es importante tomar en cuenta, pues vas a tomar en cuenta un RP, un CRM, cómo tienes la data, por qué canales estás utilizando, entre físicos, digitales, en los digitales cuáles, a través de qué medios, redes sociales. Bueno, en fin, todo esto se lo revisa acá. ¿Y cómo exactamente lo hacemos? Bueno, aquí entra también a identificar qué tipos de marketing podemos utilizar para darnos a conocer, para llegar a ese público objetivo. Y en el cual, esto es en la fase 4. En la fase 5, pues detallamos las tácticas. ¿Quién? Bueno, ¿cuándo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál de nuestro grupo se va a dedicar a tal cosa? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Y la última, la fase 6, es cómo controlamos el funcionamiento. Es decir, qué vamos a evaluar y con qué frecuencia. De igual manera, ¿quién va a estar a cargo? Porque esto es importante para tomar decisiones importantes a la hora de evaluar si es que lo que estamos haciendo o lo que pusimos de primera mano, pues está dando resultados. Y pues nada, de eso se trata. Así que espero que les sirve y puedan implementar esta metodología para quienes quieran desarrollar su estrategia de negocio, su plan estratégico. Ayuda muchísimo para tener un norte, un horizonte y esto también poderlo plasmar en su empresa. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Darles las gracias también a Avances.express que los mejores en ideas del mundo a tu alcance en español, que es nuestro auspiciante del video podcast los días lunes, que si quieres suscribirte por $1.99 al mes con el código Cateman puedes revisar. Son esa información de las grandes empresas de comunicación de Estados Unidos que están traducidas al español. Realmente les recomiendo. Y nada, bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio del podcast hablando sobre un proyecto muy interesante como hacen que los niños puedan emprender desde muy pequeños. Les enseñan a emprender. Me pareció muy valioso. Así que con esto nos despedimos y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Feliz semana. Chao, chao.